Voy a empezar de una, ¿sí? De una. Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky. Bienvenida a un en vivo más de los viernes. A un en vivo más donde trabajamos un tema que sea de tu ayuda, que sea de tu interés, que te pueda seguir vivir para algo. Y hoy vamos a hablar de los ahorros. Vamos a hablar de los ahorros. Pregunté cositas que si tenían alguna duda para yo poder sacar un tema en general. Y resulta que siempre recurren como muchos temas, muchas cosas y no logro decidirme. Así que hoy va a ser un día donde voy a responder sus preguntas acerca del ahorro. Hay algunas preguntas que lo más probable es que alguna otra persona tenga. Entonces también por eso me gusta responder preguntas porque a veces hay preguntas que no nos atrevemos a preguntar por otra persona así y te pueden servir y están interesantes. Están interesantes. Así que de todas maneras, si tienen alguna pregunta que me quieran hacer en vivo, que yo les pueda responder, que yo les pueda ayudar acerca del tema, me la van dejando en los comentarios que cuando yo termine estas, puedo ir contestando las de ustedes. Bienvenida, monas rojitas. Bienvenida y bienvenidas a todas las personas que se están conectando a este lindo y bello live. El tema de hoy, los ahorros. Los ahorros, como ahorrar, que dónde guardar tus ahorros, que si es lo mismo un ahorro que otro, que si son ahorros en efectivo, que si digitales. Me preguntaron de todo. Y los ahorros, como casi todos los temas en las de finanzas, no tienen una sola respuesta y son temas muy amplios. Yo creo que de cada una de las preguntas puedo sacar un en vivo particular y creo, y creo que así lo haré. Pero en este momento voy a responder las preguntas que tenemos. Los ahorros son un hábito, ahorrar en general es un hábito que yo siento que todo el mundo debería tener. Y creo que es el hábito que menos tenemos, porque el hecho de apartar dinero sin ningún fin, sin ningún objetivo en particular, se nos hace un poco irreal o difícil cuando tenemos algunas cuentas pendientes o tenemos las deudas que nos llega, que llega el recibo de una cosa, de una a otra y eso. Pero realmente es algo que todos deberíamos hacer. Ahorrar no es solamente para tener un dinero guardado, porque sí. Siempre la idea de ahorrar es a futuro poder hacer crecer nuestro patrimonio y mejorar nuestras finanzas. Ese siempre va a ser como el objetivo a largo plazo de ahorrar. Pero a veces no podemos ahorrar tanto o no nos sirve para mucho, ahorramos para una cosa en particular y eso también está bien. ¡Hola, Lili! ¡Hola, belleza! Hola, belleza, bienvenida. Muchas gracias por comentarte, Marcela y Casado 2021. Así. Andrea Carolina, bienvenida. Bienvenida. Listo. Como les dije, hoy vamos a responder preguntas que ustedes mismos me hicieron. No voy a decir quién las hizo, no voy a decir el usuario ni nada de eso. Simplemente voy a leer la pregunta. Así que empecemos. Iba a decir, no tiene ningún nombre en particular, pero realmente todas se tratan de ahorros. Así que vamos a ver. Pregunta número uno. ¿Ahorro es lo mismo que sinking funds? Esta pregunta interesante. ¿Ahorro es lo mismo que sinking funds? Ahorrar como tal es la acción de guardar un dinero de una parte de tus ingresos para poder gastarlo más adelante en algo planeado o no planeado. Eso en sí es ahorrar. Que tú guardes un dinero ahora para poderlo gastar después. ¿En qué? En algo que hayas planeado o en algo que no hayas planeado. Los sinking funds sí son una forma de ahorro. Una forma en la que tú puedes ahorrarse el dinero. Así que la respuesta sería sí. Sí es básicamente lo mismo. Digo una forma porque hay diferentes métodos para ahorrar, diferentes formas de ahorrar. Los sinking funds son ahorros específicos que tú haces planeados con una meta y con un tiempo determinado. Es decir, sacas una cantidad mes a mes, semana a semana o quincenalmente dependiendo cómo te paguen para un fin en específico. Por ejemplo, en mi caso, un sinking fund que yo tengo ya hace años es la declaración de renta. Nosotros sacamos dinero mes a mes para en septiembre poder pagar la declaración de renta sin que no sea un gasto sorpresa. Eso es un sinking fund. Algo que tú planeaste, algo que tú dijiste, puedo sacar dinero mes a mes y tiene una fecha determinada. Hay otros tipos de ahorros. Por ejemplo, el fondo de emergencias. El fondo de emergencias también es un ahorro que tú tienes con el fin en específico de que si algo llega a pasar, tú tengas dinero ahí guardado, pero realmente tú no sabes ni cuándo, ni cómo, ni en qué te lo vas a gastar. En cambio, en los sinking funds, si tú sabes en qué te lo vas a gastar, porque para eso es lo que estás ahorrando. Y la siguiente forma de ahorrar son los retos de ahorro, que son los retos de ahorro que tienen como meta principal generar el hábito. Siento que es la forma más fácil de generar el hábito porque puede que no tenga un fin en específico. A veces sí, a veces no. De hecho, tú puedes lograr sinking funds con retos de ahorro. Si eso es lo que quieres, si eso es algo que te interesa, los puedes mezclar. Entonces, puedes hacer tu fondo de emergencias con retos de ahorro o simplemente tú tener un reto de ahorro libre. Es decir, para cuando, cuando sea. Por ejemplo, yo tengo un reto de ahorro para una máquina de coser que me quiero comprar, para lo cual yo voy a sacar dinero. La idea es sacar dinero semana a semana, pero no estoy segura porque no sé cómo va a ocurrir la vida. Entonces, por lo menos una vez al mes quiero sacar dinero y poner el dinero en ese reto de ahorro para una máquina de coser. Pero si yo no lo logro de aquí a seis meses, no pasa absolutamente nada. Simplemente lo dejo correr. En cambio, los sinking funds sí tienen una fecha en específica, como el caso de la declaración de renta. Pregunta número dos. ¿Ahorro durante o después de salir de deudas? ¿Ahorro durante o después de salir de deudas? Es decir, que si puedes ahorrar mientras estás pagando deudas o es preferible pagar después de que salgas de tu deuda. La verdad es que yo siento que tú puedes hacer las dos cosas. Puedes ahorrar y pagar deudas al mismo tiempo. Pero el tema es a qué le vas a dar prioridad. Yo sí, realmente, yo sí creo que no puedes darle prioridad a las dos cosas al mismo tiempo. Siempre tiene que haber algo arriba de lo otro para que tú puedas tener un enfoque mejor. Yo siento que cuando tú inicias un plan de pago de deudas, es muy difícil hacer las dos cosas. Es muy difícil ahorrar al 100% y pagar deudas al 100%. Entonces, tú tienes que mirar a qué le quieres dar más prioridad. Mi recomendación siempre va a ser priorizar la deuda. ¿Por qué? Porque no va a existir ningún producto financiero que te dé en ganancias, en intereses, lo que tú pagas en intereses en una deuda. Y entre más tiempo tú dures pagando la deuda, más intereses vas a pagar. Entonces, yo siempre voy a preferir y siempre voy a recomendar priorizar la deuda. Pero no quiere decir que tú no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Puedes poner una cantidad muy mínima para tú comenzar a ahorrar y sentir que sí estás ahorrando, mientras tu prioridad es la deuda. Que si llega un momento en que no tienes para dos cosas, tú sabes a dónde vas a mandar todo. Hacia la deuda porque esa es tu prioridad. Va a llegar un punto de tu plan de pago de deudas, y eso se los digo. Va a llegar un punto de tu plan de... Va a llegar un punto en tu plan de pago de deudas donde todo va a estar en piloto automático. En donde todo va a estar modo crucero. Es decir, ya pasaste lo más difícil que para mí es la primera etapa del proceso de pago de deudas. Ya disminuiste un poco más la deuda. Puede que hayas cambiado de plan. Que tenías primero el método bola de nieve y después hiciste, no sé, una reunificación de deuda. Conseguiste mejores intereses. Estás un poco más equilibrada en tu proceso de pago de deudas. Donde ya puedes aumentarle un poquito la prioridad a los ahorros. Donde ya tan trazado tu plan, ya tú sabes exactamente cuánto te vas a demorar, cuánto puedes pagar. Que sí puedes darle un poquito más de prioridad a tus ahorros. Eso sí puede pasar y realmente sí lo recomiendo. Porque aunque si le pones toda la energía al proceso de pago de deudas, lo vas a hacer más rápido. Nunca estamos exentos al que algo pueda pasar y que vayas a tener que volver a recurrir a la deuda porque algo pasó. Entonces, si yo siento que al momento que tú te sientas cómoda con tu proceso de pago. Y puedas iniciar a darle un poquito más al tema de los ahorros, entonces hazlo. Hazlo, eso sí lo recomiendo. Espérense que algo está pasando. Necesito que me confirmen las personas de YouTube que se me está viendo bien, que me están escuchando bien porque tengo una alarma aquí. Así que por favor, confírmeme que todo se oye bien y que todo se ve bien. Voy a entrar acá. Sí, tengo una alarma aquí, pero todo se oye bien y todo está bien. Listo. Sí, bueno, continuemos. ¿Recomiendas tener todo el ahorro en efectivo o qué cuentas recomiendas guardarlo y qué bancos? ¿Recomiendas tener todo el ahorro en efectivo o qué cuentas recomiendas guardarlo y qué bancos? En resumen, ¿qué es mejor tener el dinero en efectivo o digital? Básicamente, esa es la pregunta. Y la verdad es que de las dos formas se puede tener. Todo depende del ahorro que vayas a hacer. Tú puedes tener ahorros en efectivo y ahorros en una cuenta. De cualquiera de las dos formas. ¿Qué tienes que tener en cuenta para poder elegir una cosa o la otra? Uno, ¿cómo vas a ahorrar? ¿De dónde va a salir el dinero del ahorro? Número dos, la cantidad que vayas a ahorrar. También es importante. Y número tres, el tiempo por el que vayas a ahorrar. Esas son las tres cosas que tienes que tener en cuenta. Primero, ¿cómo vas a ahorrar? En mi caso, por ponerles un ejemplo, muchos de los ahorros que yo tengo salen de mi sistema de sobres. Es decir, que salen en efectivo. Entonces, para mí es más práctico tener el ahorro en efectivo. Ahora, si yo estoy ahorrando, por ejemplo, voy a poner dos ahorros completamente distintos. El ahorro a Disney. Si yo voy a ahorrar parte de todo mi sistema de sobres para mi ahorro a Disney, para mi ahorro a los parques. Yo no puedo tener ese dinero en efectivo porque es muchísimo dinero lo que yo tengo que ahorrar. Y lo voy a hacer por un periodo largo de tiempo. En cambio, en el caso de mi máquina de coser, que lo que cuesta son 200 mil pesos. Porque es una máquina prácticamente de juguete. Es una máquina de juguete. Lo que cuesta son 200 mil pesos. No vale la pena yo hacer el proceso de llevarlo al banco. De consignarlo. De buscarle una cuenta. Porque uno, no me voy a demorar todo el año. Ni siquiera ahorrando ese dinero. Y número dos, no es una cantidad significativa. Así que lo puedo tener perfectamente aquí. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Nosotros al principio, yo al principio tenía ese ahorro de Disney, lo tenía en efectivo. Pero nosotros, ¿qué hacíamos? Nosotros lo que hacíamos era pasarlos a dólares. Esa fue la forma como nosotros hicimos que no se perdiera tanto el dinero. Aunque a la final no sirvió del todo porque había cosas que había que pagar digital y eso. Pero muchos de los ahorros nosotros lo teníamos en efectivo. Yo ahora me doy cuenta que no es muy práctico tener todos esos ahorros en efectivo. Porque muchas cosas tenemos que pagar la digital. Entonces, si yo vuelvo a hacer el ahorro a Disney, que estoy esperando nada más para volverlo a hacer para poder ir a los parques. Si yo vuelvo a hacer otro ahorro para poder ir a los parques, lo más probable es que hiciera mitad en efectivo y mitad digital. Y esa mitad en efectivo, que sería como para gastos más comunes, lo cambiaría a dólares. Eso es lo que haría. ¿Qué más tienes que tener en cuenta? Ah, bueno. Otra parte de la pregunta es ¿qué bancos te podría recomendar? Obviamente yo no puedo recomendarte absolutamente ningún banco. Primero porque solamente he utilizado dos bancos. Por lo menos yo soy de Colombia, no sé de dónde eres. Imagino que si me estás preguntando es porque sabes que soy de Colombia. Solamente he utilizado dos bancos. En los dos bancos tienen como cosas muy normales, nada del otro mundo. Y aparte, algo que hay que tener en cuenta es que dependiendo el tiempo que tú tengas en el banco, el ingreso que tengas, los movimientos que tú tengas en las tarjetas, a veces tienes más beneficios que otras personas. Tu puntaje crediticio, que si pagas bien tus deudas, que si tienes la cuenta de ahorrase de rato, que si tu cuenta es de nómina, que si tu cuenta no es de nómina. Dependiendo a todas esas cosas, tú puedes acceder a ciertos productos y otros no. Hay unos que son para todo público, pero es posible que tú puedas preguntar, dependiendo el tiempo que tú tengas en tu banco, a qué productos puedes acceder. Para poder tener tus ahorros ahí a salvo. ¿Entendido? Entendido. Ah, eso sí. Ah, bueno, sí, ya les dije. Voy a volver a decir, yo sí lo dije. Se me olvidó. ¿Cómo vayas a ahorrar la cantidad y el tiempo que vayas a ahorrar? En la parte del tiempo, esto sí sé que se me olvidó. En la parte del tiempo, si ustedes van a hacer un ahorro, así sea una gran cantidad de dinero. Aunque yo no creo que te vas a ahorrar una gran cantidad de dinero en menos de un año. O sea, no. Si tú vas a ahorrar por más de un año, más de año y medio, cualquier cantidad que sea que vayas a hacer, consigue un producto financiero. Consigue un producto financiero, trata de no tenerlo en efectivo. Primero, porque es peligroso tener dinero en efectivo en la casa por cualquier cosa. Los billetes se pueden dañar, se te moja y no sé qué. Y aparte, si ya pasa más de un año, ahí sí te va a afectar un poco más la inflación. En condiciones normales. Yo no estoy hablando, por ejemplo, de Argentina. Que en Argentina la inflación es mensual así, loca, absurda y extraordinaria. Pero acá no es tan así. Entonces, por menos de un año, no es que te vaya a afectar muchísimo que lo tengas en efectivo. Pero si es por un tiempo prolongado, sí consigue un producto financiero. Siguiente pregunta. Esta me la hicieron en Instagram. Y yo sé que me la hizo. Ella siempre me hace preguntas. Qué linda. ¿Ahorro para una compra grande? ¿Dónde sería bueno poner el dinero hasta hacer la compra? Este es algo parecido a la siguiente pregunta. Pero aquí sí ya especifica que es una compra grande. Sí, una compra grande. ¿Dónde poner el dinero hasta hacer la compra? Si es una compra tan grande, ahí sí te va a tomar tiempo, pues, hacer ese ahorro. Y ahí sí te recomiendo un producto financiero. ¿Qué producto financiero? Bueno, puede ser una cuenta de ahorros de alto rendimiento. ¿Cuándo es una cuenta de ahorros de alto rendimiento? Cuando iguala o supera la inflación. Ahí es cuando es un ahorro de alto rendimiento. O puedes hacer un CDT. Aquí en Colombia se llama CDT, que es un certificado de depósito a término, que es como le dices a un banco o a lo que sea, oye, toma mi dinero por este tiempo y me entregas unos rendimientos. Yo no sé cómo se llaman otros lados. Y lo puedes hacer por tiempos cortos. Es decir, si tú tienes... Puedes ir haciendo como grupo. Si vas a ahorrar mes a mes cada tres meses, sacas un CDT para los siguientes tres meses. Y así sucesivamente cuando es por bastante tiempo. Esto también te lo recomiendo. Te lo recomiendo porque muchos CDTs tienen su interés muy parecido a la inflación. Lo que sí tienes que tener en cuenta, y esto quiero que lo escuchen bien, donde sea que vayan a poner su dinero. Así sea por mucho tiempo, tienen que tener en cuenta los gastos que va a tener al momento de retirarlo. Tienen que tenerlo en cuenta. Si ustedes tienen o van a utilizar cualquier producto financiero, investiguen si tiene gastos adicionales. Si tiene, por ejemplo, en el caso de la cuenta de ahorro, una cuota de manejo. En el caso del CDT, si al momento de retirarlo, te van a hacer algún tipo de cobro. ¿Por qué se los digo? Yo puse... Para este fue completamente mi error. No sé si alguna vez has visto el dinero que se llama perdidinero. Porque puse un dinero en fondos de inversión colectiva. Pero uno lo puse a muy, muy corto plazo. Y lo que pasó fue que perdí dinero. Y aparte no tuve en cuenta unos gastos adicionales que se hacían al momento de retirar. Que variaban dependiendo al monto que yo iba a retirar. Entonces terminé perdiendo dinero de mis ahorros por esa falta de información de mi parte. Porque si yo investigaba un poquito más, ahí lo encontraba. Pero yo pensé que no, porque ya había retirado, pero nunca había retirado tanto dinero. Entonces eso fue lo que pasó. Y si tienen un dinero que es para algo en específico. Es decir, yo estoy guardando este dinero para comprarme, no sé, qué puede ser, lo que sea. Así una compra grande y que te vas a demorar un poco. Trata de que esos productos financieros que tú vayas a tener no tengan un alto riesgo. Que sean de riesgo bajo. ¿Riesgo nulo? No hay. Creo que el único riesgo nulo sería el CDT y las cuentas de alto rendimiento. Pero si ustedes van a utilizar algo de inversión que sea de riesgo muy, muy bajo. Porque son generalmente los que son riesgo medio y riesgo alto, son volátiles y necesitan tiempo para recuperarse y pues tiempo que tú no tienes. ¿Por qué? Porque esto tiene una fecha límite. ¿Qué cuánto es el monto de una cuenta bancaria para no declarar renta? El monto de una cuenta bancaria para no declarar renta. Yo creo que no es de una cuenta bancaria, es en total. En total de los ingresos. O sea, no tienen en cuenta solo una cuenta bancaria, sino todas. Todos tus ingresos. Siguiente pregunta. ¿Cómo no desarmar los ahorros cuando llega un problema de repente? Esta pregunta la entiendo y sé cómo te sientes. Pero yo les quiero decir algo si alguien más se siente así. Si alguien más siente que tú comenzaste a ahorrar y de pronto comienzan a salir todos los problemas. Comenzaste a ahorrar y apareció la pandemia. Comenzaste a ahorrar y se te dañó el carro. Se te dañó tal cosa. Te tocó comprar esto. Te salió un gasto que tú no tenías previsto. Esas son cosas que siempre pasan. Entiendo cómo te sientes. Que sientes que tienes que salir de tus ahorros y que nunca alcanzas a ahorrar de verdad. Pero realmente no es tan malo como lo estás viendo en este momento. Y eso yo lo pude ver viéndolo en retrospectiva. Es decir, yo en su momento me sentí exactamente igual como te estás sintiendo en este instante. Pero en un futuro vas a dar cuenta que no es tan malo. Porque tú estás ahorrando para lo que sea. Tienes un ahorro X. Tú estás haciendo tu ahorrito, tu reto de ahorro y no sé qué. Y surge una emergencia. No tienes un fondo de emergencia para pagarlo. Que es un ahorro que tú tienes para efectivamente esas emergencias. Y tienes ese ahorro que es para algo que de pronto no es tan importante o no es tan prioritario como esa emergencia que estás teniendo en este momento. ¿Por qué es tan grave? Ponte a pensar. ¿Por qué es tan grave para ti cubrir ese gasto con ese ahorro que tienes así este destinado para otra cosa? Si hay algo bueno que por lo menos no estás recurriendo a la deuda para cubrir ese gasto inesperado. Si tú tienes ahorro y pudiste sacar de donde sea para poder pagar ese gasto inesperado y no tuviste que endeudarte, es un beneficio. Si tenías un plan de ese ahorro como tal y no lo vas a cumplir en el caso que tenías establecido. Pero acabas de tener una emergencia y la pudiste cubrir sin tener que recurrir a la deuda. Es decir, que puedes volver a empezar sin ese hueco adicional que hubiera pasado si no hubieras tenido ese ahorro. ¿Sí me explico? ¿Sí me hago entender? Que nosotros siempre vemos ese de... Me tocó sacar de este ahorro para poder pagar esto que me surgió de emergencia como algo malo cuando realmente no lo es. Tenías algo ahorrado y no te tocó pasar la tarjeta de crédito. Así que velo por ese lado y te vas a dar cuenta que no es tan malo como parece. Hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Que por más organizadas que nosotros tengamos nuestras finanzas, siempre va a pasar algo. ¿Por qué? Porque son situaciones que pasan en la vida y que van a pasar todo el tiempo. Nadie está exento a que pase algo. Nadie está exento a una emergencia. Nadie está exento a que se le pinche la llanta del carro y quedaste por ahí a tira y te tocó llamar a una grúa. Nadie está exento de nada de eso. Pero el hecho de tú no tener que recurrir a la deuda ya es un beneficio. Hay una forma de que tú puedas reducir esto. Es decir, que cada vez menos utilices esos ahorros que tenías para otra cosa. ¿Cómo es eso? Anticipándote a esas cosas inesperadas. Que aunque no lo crean, sí se puede hacer. Primero, no es necesariamente un fondo de emergencia. Porque el fondo de emergencia tiene como sus reglas, sus especificaciones. Sino un por si acaso. Un por si algo pasa. Un por si, por lo que sea. Puedes tener un ahorro pequeño para eso. Que yo recomiendo que sí lo puedes tener en efectivo. O en dado caso, pasas tu tarjeta de crédito a una cuota y ya tienes la plata ahí. Pero que tengas ese ahorro. ¿Cómo lo puedes hacer? O por lo menos eso fue lo que yo hice en su momento. Primero, yo me puse a ver qué tan inesperados realmente eran esas cosas que me estaban pasando. Siéntate en los últimos seis meses, en el último año. ¿Qué fueron todas esas cosas inesperadas que me pasaron? Y que me tocó sacar de mis ahorros. Comienzas a notar. No que se me espichó la llanta del carro. Se me dañó una ventana. A mi hija me tocó comprar unos útiles extras. Se le dañaron los zapatos del colegio. Vino a una visita y me tocó comprar comida extra. Hubo una salida adicional que no contábamos. Tuvimos una visita sorpresa. Comienzas a hacer un listado de todo. Obviamente, si tú te pones a ver muchas de las cosas, puede que no las puedas prever. Pero hay otras que es posible que sí. Aquí me han venido a contar que tuvieron un gasto inesperado que era el cumpleaños de la mamá. O un gasto inesperado es que me llegó inesperadamente los impuestos. Es que me llegaron inesperadamente la cuota del seguro del carro. Esos no son gastos inesperados. Esos son gastos que hacemos a cada rato y son responsabilidades que tenemos que tener dentro de nuestro presupuesto. Entonces, si tú ves que ese es el caso, crea un plan para poder prever ese tipo de gastos. Si lo que te pasó fue que llegó la cuota del seguro del carro, entonces crea un sinking fund para el seguro del carro. Y comienzas a ahorrar específicamente para ese gasto. Y así con otros gastos que sean inesperados. Por ejemplo, un gasto inesperado que yo tengo es que todos los septiembre. De septiembre a noviembre mi hija tiene gastos para la presentación de fin de año. Esos son gastos inesperados que realmente no son inesperados. Entonces ya yo este año ya los sé, ya los tengo en cuenta. Entonces ya yo sé que tengo que apartar para el disfraz, apartar para las boletas y el transporte y toda la logística donde nos toque irlos a ver. Irla a ver. Así yo me voy preparando poco a poco. Si definitivamente tú te das cuenta que son completamente inesperados estos gastos, entonces saca un promedio. ¿Cuánto me gasté en estos gastos inesperados? No, me gasté, no sé, mil dólares en estos gastos inesperados a lo largo del año. Ahorra mil dólares. Ahorra doscientos dólares, ahorra trescientos dólares. Esto depende a cuántos sean los gastos inesperados y cuánto quieras tú ahorrar. O ponte un mínimo. En mi caso yo tengo un rubro dentro de mi presupuesto que se llama gastos extra. Esos gastos extra, ¿para qué? Son para absolutamente nada. Son para gastos extra. Por si de pronto, no sé, un día nos tocó coger más transporte de lo habitual, nos tocó comprar algo adicional, se dañó algo pequeño en la casa. Ahí hay un monto de gastos extra. Si no me gasto o lo que no me gasté de ese gasto extra, yo lo que hago es que lo voy acumulando en un sobre y ese es como mi sinking fund. Ahí poco a poco, esto es poco a poco, esto no va a pasar en dos meses, esto no va a pasar ni siquiera en seis. Pero poco a poco yo he podido ir acumulando algo de dinero dentro de ese sobre y hubo un momento en que nos sirvió para comprar hasta una cosa de pintura y arreglar diferentes cosas de la casa. Pero eso va ahí poco a poco. Entonces de esos gastos que definitivamente no puedes controlar, saca un promedio y hazte un ahorro para eso. Que lo puedes hacer en paralelo con el resto de tus ahorros o prioriza ese primero y cuando definitivamente ya yo tenga para que no me toque el resto de mis ahorros, si comienzas a hacer otros. Puedes hacerlo, en mi opinión, yo creo que eso sí puedes hacerlo en paralelo. La verdad. Lo puedes hacer ahí en paralelo, no es tan complicado. Vas a ir haciendo, pero eso es algo importante. Necesito, señorita, que revises cuáles son los gastos inesperados y todas las personas que me están viendo en este momento necesito que revisen cuáles son sus gastos inesperados y les puedo asegurar que por lo menos la mitad no son inesperados. Son gastos mal planeados, gastos que no se tuvieron en cuenta y que deberían estar dentro de tu presupuesto. Que ya me pasó dos veces este año, que no me pagan un mes y mi único ingreso, por eso me tocó desarmar mis ahorros para poder comer básicamente. Nunca conté con que no me fueran a pagar. Eso es un gasto completamente inesperado. Nunca cuentas que no te van a pagar. Entonces, para ese tipo de casos, si tú te estás dando cuenta que se está haciendo recurrente, que no te están pagando, entonces crea un ahorro que sea la misma cantidad de tu ingreso. Crea ese ahorro. Eso no va a pasar ni hoy, ni mañana, ni en un mes y es posible que de pronto ni en seis meses. Pero comienza un ahorro que sea equivalente a un ingreso tuyo. Un ingreso tuyo o por lo menos tus gastos básicos. Lo vas creando. Yo estoy mirando aquí a un lado, leyendo el comentario como si María Dolores me estuviera viendo desde el comentario. Bueno, entonces, si tomas, es mi único gasto inesperado, claro, es que es completamente entendible. Entonces, te recomiendo eso para que no te vuelva a pasar. Puede que no vuelva a pasar más nunca y que te paguen todos los meses y ojalá así sea y que nunca tengas que utilizar ese ahorro. Pero por lo menos ten esos básicos. Bueno, ¿cuáles son mis básicos? La comida, si tengo hijos del colegio de mi hijo, el arriendo, los servicios públicos y el transporte para ir a mi trabajo. Ya. Con eso, el mercado, el arriendo, los servicios públicos, el transporte para ir a mi trabajo y los gastos de mis hijos. Si tú tomas esas cosas y las sumas, haz ese ahorro de eso. Que si algún día llega a pasar, ya tú sabes que por lo menos tienes ese mes ahí de tus gastos básicos. Y cuando ya te vuelvan a pagar, lo que haces es reponerlo. Que siempre lo tengas ahí. Que sea como tu banco y tú te prestes y te pagues. Más o menos así. Que hasta los gastos médicos pueden ser ahorrados. Claro que sí. Los gastos médicos también. Los gastos médicos también pueden ser ahorrados. Ay, pensé que había terminado las preguntas. Siguiente pregunta. Esta pregunta es muy bonita. Hola Vicky, ¿tienes un plan de ahorro? Bueno, ahorita te leo. Angélica, ahorita te leo. Hola Vicky, ¿tienes un plan de ahorro para enseñarle a nuestros nietos? Tengo a cargo a mi nieta de 10 años y no sé cómo hacerlo. Primero, felicitaciones porque quieres que tu nieta tenga un buen futuro financiero. Entonces, tienes una niña de 10 años. Una niña de 10 años que primero que todo le tienes que enseñar las cosas básicas. Primero que tienes que tener en cuenta y esto antes que cualquier cosa. Todo lo que vayas a hacer tienes que hacerlo acorde a su edad y acorde a tus circunstancias. O sea, yo lo que te puedo decir aquí es como en términos generales y tú vas acomodando. Primero, si definitivamente no tienes algún tipo de contacto ni absolutamente nada con dinero, ve enseñándole todo acerca del dinero. De dónde sale, cómo se gana, qué puedes hacer con él. Ve enseñándole el valor del dinero de una forma como teórica. Pero no, vamos a sentarnos y te voy a dar lección número uno. El valor del dinero. Y vas a decir así, no, sino poco a poco dentro de tu cotidianeidad, ve enseñándole. Ve pagándole que, acompáñame a comprar tal cosa. Ve, toma y paga tú. Y tú estás pendiente, pero que ella vaya como familiarizándose con el tema dinero. Primero, aquí, bueno ya, vamos, continuemos. Segundo, si todavía no lo estás haciendo, si todavía no le das dinero, comienza a darle dinero y le vas a enseñar a manejarlo. Es decir, le vas a dar, no sé, una mesada o le das dinero cada semana. Esto es si no lo haces. Comienzas a darle dinero cada semana. No tiene que ser mucho. No tiene que ser, no sé, un presupuesto muy grande. Simplemente para que ella vaya comprándose lo que ella quiere y le puedes enseñar a dividirlo. Mira, si tú lo ahorras, te puedes comprar tal cosa, si te lo gastas y esto, si ella se lo gasta todo en dulces, entonces se lo gastó todo en dulces. Pero entonces quiere decir que la siguiente semana no va a tener para ahorrar. Y así sucesivamente. Si los niños, ustedes le dan dinero y se lo gastan todo en cosas innecesarias, en dulces, en papitas, en gaseosas, es normal. No los regañen. Es parte de su proceso. Ellos no necesitan estar como concentrados en que el dinero es importante y tienes que cuidarlo y tienes que ahorrarlo y tienes que proyectarte a futuro porque esta no es la mentalidad de ellos. Para el tema de ahorro puntualmente, si ya estás familiarizada con el dinero o no, si es que nosotros todas las semanas le damos dinero para el colegio, enséñale a cómo dividirlo. Puedes hacerlo por el medio de los sobres. Es muchísimo más fácil. En mi canal, el año pasado, a finales del año pasado, yo hice un video del sistema de sobres con mi hija donde utiliza nada más tres sobres. Y ahí fue explicando poco a poco cuál fue el proceso que yo hice con ella para que fuera a dividir su dinero que ella iba a comenzar a dar mesada. Ya no le iba a dar mes a mes, sino que le iba a dar una mesada. O sea, un solo ingreso en todo el mes y ella tenía que dividirlo. Entonces ve haciendo eso con ella. Creo que tengo las cosas, lo que utilicé, yo creo que lo puse ahí, no recuerdo. Igual cualquier sobre, una cartuchera que ella tenga donde pueda ir dividiendo el dinero y así ella tenga como un control de qué es lo que va a hacer con él. Que no es solamente que le vas a dar el dinero a la loca y ella va a gastar a la loca. Si ella se lo gasta a la loca después de que tú le explicaste, que asuma las consecuencias. Listo. Si ya tú tomaste, le enseñaste a dividirlo, todo eso, todo esto es en un lapso de tiempo. Esto no es en un solo día. Busca algo que ella quiera. Busca algo que a ella le interese ahorrar. No tiene que ser algo necesario. No. Tiene que ser algo que sea primero pequeño en cantidad, pero algo que le guste mucho. Por lo menos aquí en Colombia hay muchas tiendas de todas 5.000, todas 10.000, todas 15.000. Entonces, algo que sea así pequeño, que ella quiera y que sea alcanzable para ella en el corto plazo. ¿Por qué? Porque tiene que tener algún tipo como de satisfacción. Como de ese sentimiento de que lo logré en un corto tiempo. Porque los niños se aburren. Los niños se aburren. Si tú lo vas a poner, no es que ella se quiere comprar el Nintendo Switch que cuesta 1.600.000. Entonces, mientras ella lo ahorra, de a un dólar se va a demorar quién sabe cuántos meses en hacerlo. Ese tipo de ahorros no funcionan con los niños. Porque es muy largo. Tienen que ser ahorros cortos y pequeños. Así es como vas iniciando. Algo puede ser. No es que a ella le guste un postre que venden en yo no sé qué parte, que es un postre que tiene un pajarraco gigante, que tiene muchas gomitas, que tiene no sé qué, que es una copa grande. A ella le gusta mucho la pizza, entonces quiere comprarse una pizza especial para no sé qué día. O sea, cosas así, cosas que a ella le gusten, que ella quiera. Y hazlo divertido. ¿Cómo lo puedes hacer para que sea más fácil para ella? Con rastreadores. Puedes hacer un rastreador que si va a comprar, no sé, una muñeca, entonces pone diferentes botones y que vaya coloreando. Rastreadores puedes encontrar en todos lados. Tú pones en Pinterest rastreadores de ahorro para niños y encuentras un montón. Los míos son un poco menos divertidos. Un poco menos divertidos, por eso no te los pongo. Aunque yo tengo un pack de ahorros, un pack de ahorros que sí son más o menos divertidos, que son bien bonitos. A ver, si los tengo por aquí. Miércoles, 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 se me está cayendo todo. Sí, 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 los tengo aquí. Si ustedes vieran el desorden que hice. Miren, por lo menos este tipo de ahorros para ellos son muy lindos y son muy divertidos. Este es para el cumpleaños, navidad. Y este yo lo tengo en un paquete. Este que es como un termómetro. Este es el termómetro, me encanta. Y tengo este termómetro de tamaño de un metro y medio. Eso. Estos packs de ahorros, estos ya yo los tengo imprimibles. Para que tú imprimas lo que quieras, cuantos quieras, cuando necesites, grandes, pequeños, lo que sea. Entonces los voy a dejar en la cajita de descripción y en el comentario fijado. La idea es que ella se divierta, que no vea esto como una cosa tediosa y aburrida. ¿Por qué? Porque es tedioso y aburrido. No nos digamos mentiras. El tema de la gratificación retrasada es tedioso y es aburrido. Como ya te dije, todo acorde a su edad. Hay que entender, hay que entender. Espérense que se me está cayendo algo y después. Ay, ay, ay. Es que se me estaba cayendo esto. Hay que entender con los niños y que nosotros les queremos enseñar a ahorrar. Todo este tema de finanzas, todo este tema de que ellos no tienen conciencia de la importancia real del dinero. ¿Por qué? Porque no lo manejan. No lo manejan y es bastante obvio. Los niños no tienen necesidad de pensar que la rienda, que la luz, que ahorrar, que invertir, que pensar a futuro. Porque nosotros nos encargamos de todo eso y no tienen por qué tener esa presión. Nunca tienes que esto del manejo de dinero ponérselo como una presión. Sino algo que vaya fluyendo poco a poco. Porque ella no tiene necesidad de aprenderlo en este momento. Es lo ideal completamente. Pero nunca lo va a entender igual y ella no va a apreciar esto que tú estás haciendo por ella ahora. Ahora, sino cuando esté más grande y tenga su propio dinero y ya tenga mucha noción de lo que muchos no tuvimos. Eso es. Todo, y eso ya le dije, todo a corte de su edad. Y también el ejemplo. No pretendan que sus niños, ya sean ustedes los cuidadores directos o los sobrinitos o los nietos o lo que sea. Los niños que tengan alrededor. Sepan de dinero, sepan ahorrar, sepan la importancia del dinero. Que sean conscientes si ustedes no lo son. Si tú quieres enseñar a tu hijo todo este tema del ahorro, tiene que ver en ti esta cultura del ahorro. Tiene que ver en ti que no hay la gratificación retrasada. Que hay, me gustó algo. Entonces, puta, tarjeta de crédito 36 cuotas. Pero entonces tú le dices a tu hijo, tienes que ahorrar para poderlo tener. Enseñar con el ejemplo siempre es importante. Si tú le estás diciendo a tu niño que tiene que esperar cuatro veces mientras termina de ahorrar o dos meses mientras termina de ahorrar el juguetico que quiere, tú no puedes ir a comprarte lo que tú quieres con una tarjeta de crédito porque es ilógico y no lo van a hacer. Porque si tú no lo haces, yo tampoco lo voy a hacer. Los niños no hacen lo que les dicen, hacen lo que ven. Y si te ven a ti haciendo toda la loca, ellos también van a hacer toda la loca. Todos esos ahorros que ellos hagan, los retos de ahorro, que lo hagan solos. Preferiblemente que lo hagan solos. Solos no es sin supervisión. Con la supervisión de ustedes, pero que los hagan solos. ¿A qué me refiero? Si ustedes les dan una mesada y la idea es que de esa mesada ella aprenda a dividir el dinero para que ahorre todo eso, no intervengan en ese ahorro. No, que yo que soy la abuelita, entonces voy a ir a darle una monedita más, que el tío le regalo plata, que la tía no sé qué, que llamó a los papás y les pidió dinero para ese ahorro. No, que este ahorro lo hagan solos. Y que más bien todo ese dinero que ingrese a ellos, o sea, que les regalen, lo dividan igual como dividirían la mesada. Pero que no intervengan directamente en el ahorro, porque si no, no sirve de nada el ejercicio. No sirve de nada el ejercicio. Así que espero que esos tips te ayuden. A mí me han ayudado un poco. Que cómo ahorrar para mi niña para sus 15 años. Ideas, ¿cuántos años tiene tu niña ahora? K.R.N. Wilson. ¿Cuántos años tiene tu niña ahora? O sea, ¿cuánto falta para sus 15? Que hoy me tocó Desatranco de la general. Que no sé qué es eso, Luis Verdejo. Menos mal, el seguro lo cubrió. Pero pudo no haber pasado. ¿Cómo planearías crear un fondo exequial? Mi mamá ya es adulto mayor y quiero un exequial, pero por ahora no me alcanza. Si me estás diciendo que, o sea, ya hay seguros exequiales. Ya hay seguros exequiales y realmente son bastante asequibles. Investiga un seguro exequial. Si no te alcanza para la cuota lo que es un seguro exequial, mira hasta dónde puedes ahorrar y comienza a ahorrarlo. Fondo exequial. Y vas poniendo dinero, dinero, dinero ahí para eso. Así. ¿Cómo puedes empezar? Empezando. Empezando. Si puedes, yo te recomendaría mejor un fondo, un seguro. Hay seguros exequiales. Bueno, no sé, por lo menos aquí en Colombia no sé dónde estás, Angélica. Hay seguros exequiales y realmente son bastantes económicos. Mi papá también es adulto mayor. Bastante mayor. Mayor de cualquier, o sea, los papás de mi edad no tienen la edad que tiene mi papá. Y tiene un seguro exequial y es bastante exequible. La verdad. ¿Que exequial por la edad sí se puede? Claro que sí se puede. O creo que seguro funerario. Se llama seguro funerario. No, te digo, mi papá tiene una edad hasta avanzada. Tiene una edad avanzada. No es como los papás. Yo tengo 35 años. Mi papá tiene, los papás de todo el mundo tienen entre 50 y 60 años. Mi papá tiene muchos más y tiene un seguro funerario. Entonces averíguate por ahí. Bueno, aquí hay una pregunta. Viene la última pregunta. Viene la última pregunta. Esta pregunta, ella me dijo, ¿cómo podría ayudarla? Realmente no lo sé. Hice todo lo que podía con mi pregunta. No la voy a leer toda, sino lo principal. ¿Cómo afrontar positivamente el hecho de que las cantidades que se logran ahorrar no son realmente significativas? Realmente mantener la motivación es difícil porque uno sabe el valor de las cosas y que pintar a veces una hojita no va a ser lo diferente. ¿Será que soy pesimista hoy? Y no más. Ella, aparte de eso, me estaba contando que ella vive en Argentina. Entonces la inflación es del 30% mensual. La inflación en Argentina es loquísima. Honestamente yo te digo algo. ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú me estás viendo? Yo no creo que seas pesimista. Yo no creo que seas pesimista. Lo que está pasando es que estás cansada de la situación que estás viviendo y que es algo que no puedes cambiar y te entiendo. ¿Qué pasa? Sí, en Argentina la inflación es una locura, lleva muchos años siendo una locura y no me puedo imaginar lo difícil que puedo llegar a ser. Pero aún así, siendo una locura, que es difícil, que todo lo que tú le quieras poner sigue siendo algo que tú no puedes controlar. Sigue siendo algo que está fuera de tu control. Entonces, si sigues enfrascándote en el tema de la inflación, la vas a seguir pasando mal. Eso lo tienes que interiorizar. La inflación no está dentro de tu control. Eso está fuera de tu control. Entonces, tienes que enfocarte en lo que sí está dentro de tu control. Que es lo que sea que vayas a ahorrar, buscar como las estrategias de que sea lo mejor posible. Por el lado de la motivación, entiendo que es difícil estar motivado en un entorno que no apoya, que no es el adecuado. Eso lo entiendo. Entonces, si tú estás viendo algún tipo de beneficio en ahorrar, síñete a ese beneficio. Es decir, por más poquito que sea, estoy logrando el hábito por más poquito que sea, esto va a ser bien para mí, esto me va a servir en algún momento. Que hagas las cosas por tu beneficio y la disciplina. O sea, es que no sé cómo expresarlo. Por eso te digo que no sé cómo ayudarte. Por el lado de la motivación, haz las cosas más que por motivación, por disciplina. Porque es algo que te va a traer un beneficio a futuro y tómalo así. ¿Es difícil? Sí. Es bastante difícil tener ese tipo de motivación, pero te tienes que agarrar de algo. Entonces, busca dentro de ti por qué estás ahorrando. ¿Por qué tomaste la decisión de ahorrar? ¿Por qué estás viendo de que sí te va a traer algún beneficio que de pronto no es el que quieres, pero sí te está trayendo un beneficio? Y cualquiera que sea, agárrate de ahí y agárrate de ahí para poder seguir. ¿Motivada? No. Pero para poder seguir haciendo lo que estás haciendo y haciendo los ahorros que seas que estés haciendo. Eso es lo que te puedo decir por el lado de la motivación. Y por el lado práctico, ya en el tema financiero, es buscar posibilidades de que esos ahorros sean lo más, te rindan lo más posible. ¿Qué opciones tienes? ¿Qué opciones tienes financieras para que tus ahorros realmente puedan prosperar? Si hay algunas cuentas, porque yo tengo, no eres la única de Argentina, obviamente, que me sigue. Tengo varias de Argentina que tienen cuentas, tienen sus ahorros en cuentas que le dan rendimientos y les han servido así. Hay personas que han cambiado sus ahorros a dólares y eso también les ha servido. Personas de Argentina, no te estoy hablando de aquí, sino personas de Argentina que he visto que han hecho, que hacen lo posible para que sus ahorros estén lo más seguro posible. Es que no puedo decir que se aumenten, porque realmente no se aumentan, sino que se equilibran con la inflación que tienen. Entonces, investiga esas herramientas que te pueden servir. Cualquier poco que ahorres en algún momento va a ser de beneficio para ti. La situación de Argentina, esperemos, no va a ser para siempre. Lleva muchos años, pero esperamos que no sea para siempre y de pronto ese hábito que instauraste ahora en un futuro te vaya a ser de mucho más beneficio. Eso del tema de la motivación no solamente te pasa a ti. Realmente no estás sola en eso. Hay varias personas, tanto de ese país como fuera, que se sienten con esa misma impotencia. Ya sea no por el tema de la inflación, sino porque no pueden ahorrar tanto como quieren o sus deudas no bajan tan rápido como les gustaría y el entorno no colabora. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que agarrar del por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. No baja tan rápido, pero estoy haciendo esto porque yo sé que para tal fecha ya no voy a tener deudas y voy a poder hacer tal cosa. Y lo estás haciendo por ti y sin tener en cuenta tu entorno, que a veces no es el mejor. Y eso es todo lo que tengo para decirte, porque realmente no sé cómo ayudarte. Honestamente, yo te recomiendo a ti y todas las personas que están aquí viéndome que no sean de Argentina, pero vivan en Argentina. Que comiencen a seguir personas creadores de contenido de finanzas que estén en Argentina. O sea, que vivan la economía argentina, que son realmente las que les pueden ayudar específicamente para su situación. Porque no es una situación común. Yo jamás he vivido una inflación como la que se ha vivido allá. Nunca. Aquí la inflación es alta, sí, pero nunca tanto tan rápido. Nunca ha sido así. Tengo 35 años. Si antes en algún momento fue así y yo no me he enterado, déjenlo en los comentarios y me cuentan. Pero nunca he vivido algo tan fuerte como se ha vivido en Argentina. Y me imagino que en Venezuela también llegó un punto en que fuera así. Entonces, busquen creadoras de contenido que sean específicamente. Yo, hay una. Hay una que es específicamente de Argentina. Si la encuentro, si me acuerdo de ella, se la voy a dejar en los comentarios. Ella habla también de finanzas personales, relleno de sobres, sistema de sobres, pero ella está en Argentina. Entonces, puede ayudarte un poquito más. Y todas las personas no solamente sigan fuera de Argentina, sino también dentro de Argentina porque pueden entender más su situación. Y aquí veo que se están moviendo mucho los comentarios. Y que yo quiero darte las gracias porque empecé a seguir tus consejos poco a poco. Y apenas en tres meses he conseguido con mi marido ahorrar para poder ir a un evento de fantasía en mayo. ¡Ay! ¡Ishii! Muchísimas gracias. Por eso, sí, eran en tres meses. Tres meses no es nada. No es nada, pero mira todo el cambio en tres meses. Entonces, yo no lo veía tanto desde la disciplina, pero es verdad, cuando la motivación me falla, seguir... ¡Ay! ¡Sofi, eres tú! Sí, Sofí, eres tú. No lo veía tanto desde la disciplina, pero es verdad, cuando la motivación me falla, seguir la rutina del presupuesto, aunque igual todo suba, algo me hace sentir al menos que no me endeudan. Exacto. O sea, parece como un pañito de agua tibia, pero en realidad eso ayuda un montón. Y créanme, o sea, créanme cuando les digo, un logro, que aunque ustedes no lo vean así, es un logro, el hecho de que tú tengas una situación y no recurras a la deuda es un logro. Ponte a pensar, antes cualquier situación que tenías, te tocaba recurrir a la tarjeta de crédito porque no tenías cómo solucionar. Si tú en este momento tienes cómo solucionar sin recurrir a la deuda, es un avance grandísimo en tus finanzas. Yo no lo veía como algo positivo porque no son las únicas que se dan palo. Yo también me doy durísimo, soy súper exigente conmigo y para mí nada de lo que hago es suficiente. Y yo no lo veía como un logro, pero ahora viéndolo desde afuera, claro que si es un logro, ¿por qué no lo sería? ¿Por qué no lo sería? Entonces, por lo menos, no te endeudas más y ese no endeudarte más es un gran avance. Llevamos dejándolo pasar desde hace tres años. Espérate. Ok, este continuó el comentario. Llevamos dejándolo pasar desde hace tres años porque cuando llegaba el momento de coger las ventajas de transporte, nunca teníamos dinero para ir. Ay, eso es espectacular. Eso es, mira, eso que dice Ishii es gastarse el dinero en lo que realmente quieres. Y ahí es donde uno tiene que llegar. Gastarse el dinero en lo que a uno le gusta porque para eso es la plata para gastársela. Pero no gastársela en cosas que otro quiere. No gastársela en... Por andar aparentando a otros. No gastársela en compromiso. Gastársela en lo que uno quiere. ¿Qué saludos desde Illinois? Guadalupe, muchas gracias. ¿Existirá alguna compañía u organización que promueva o dé información de apoyo para adoptar el sistema de ahorro o organización de las finanzas? Para iniciar... ¿Existe alguna compañía u organización que promueva o dé información o apoyo para iniciar o adoptar el sistema de ahorro u organización de finanzas? Guadalupe, nunca me imaginé esa pregunta. Me explotó la cabeza. No tengo ni idea. Yo no sé si existe como tal una organización. Yo sé que existimos personas como yo que creamos contenido de este tema. Y mi contenido va enfocado solamente prácticamente a personas que están iniciando a mejorar sus finanzas. Yo no estoy nada avanzada ni digo cosas súper avanzadas. Todo mi contenido es como iniciar a mejorar tus finanzas. Por eso yo tengo mucho movimiento de seguidores. De gente que me sigue porque hay un momento en el que ya mi información es suficiente y continúa otra persona que esté un poquito más avanzada. Porque todo mi contenido es de eso. Pero una empresa que promueva como tal, no tengo ni idea. Sería una buena iniciativa. Realmente, Guadalupe. Una buena iniciativa. Yo cuando dudo ante los caprichos, me pregunto si prefiero comprar eso o prefiero ir a ese evento que decía antes. Y siempre prefiero poder ir al evento con tranquilidad para disfrutar. Hay profesionales financistas. Sí, hay personas. Sí, hay diferentes profesionales. Pero como una empresa, no sé. No sé si la hay. La verdad. Aunque es una buena iniciativa. La verdad. Es una buena iniciativa. Y que haya sede. Y si fuera una entidad sin ánimo de lucro sería espectacular. Espectacular porque realmente se necesita bastante como promover este tipo de contenido. Porque no es solamente que las finanzas. O sea, los temas financieros no son solamente cosas macro, sino también micro. No es solamente que se mejoren las finanzas en el mundo. Sino que cada familia mejore sus finanzas para que la economía se mueva. No sé si me hago entender. Sería muy chévere. Muy buena iniciativa. Y esas fueron todas las preguntas. ¿Qué horas son? 2 y 58. Una hora. Pensé, yo dije, esto en media hora lo saco. Pero no. No. No fue así. Realmente siempre me extiendo las preguntas. Igual no importa. Me gusta mucho que todos queden con sus respuestas concretas. Muchísimas gracias por estar aquí. Si tienen alguna duda. Algún comentario. Algo que no les haya quedado claro sobre este tema. Por favor me lo dejan en los comentarios. Y que es una lástima. En el colegio no nos enseñan nada de finanzas. Absolutamente nada. Y sería una gran iniciativa. Honestamente sería una gran iniciativa, Andrea. Muchísimas gracias por estar aquí. Les tengo una noticia. Si ustedes quieren apoyarme de alguna manera. Si quieren apoyarme, que yo siga creando contenido. A que el canal crezca de alguna forma. Y poder llegar a más personas. Las invito a que se unan a los miembros del canal. Hay dos tipos de membresía. Está una membresía básica. Que lo que cuesta es un solo dólar. Está en el tiempo que ustedes quieran. Es una membresía que se renueva mes a mes. Pero si ustedes un solo mes. No importa. No pasa nada. Y está otra membresía donde tienen un poquito más de beneficios. Hago una en vivo. Si tienen alguna pregunta puntual de su presupuesto. O la idea es hacer en vivo. Digo la idea porque solamente tengo un solo miembro. Es hacer en vivos. Directamente respondiendo las preguntas de su presupuesto. Específicamente conociendo su situación. Esa es la idea que tengo en el momento. Así que las invito a que se unan al canal. Si no están suscritas. Que se suscriban al canal. Con eso también me ayudan muchísimo. Compartiendo este contenido. Y así poder crecer. Y llegar a más personas. Y ser una gran organización. Que promueva el tema de las finanzas. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nada. Eso es todo. Nos vemos el próximo viernes. Con otro en vivo. Les mando un beso gigante. Que tengan un lindo fin de semana. Adiós. 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 Adiós.